Hola que tal chicos como estan? Vemos ahora estas Ribo Classic Newport Classic o NPC Bueno, con unas ligeras variaciones que trae de cuando en cuando como por ejemplo este pequeño color o este pequeño corte con este color en color rojo y negro y el logotipo bordado en blanco, no? El resto sigue siendo la misma zapatilla de clásico ochentera training hecho de cuero en general todo el material está hecho en cuero la lengüeta está hecha en material textil para transpiración, los pasadores como ya los apreciamos son planos, classic y el classic el logo de Ribo con la banderita del Reino Unido también vean el tipo de corte las costuras para refuerzo que traía en ese tiempo para unas zapatillas de training así como en el talón también en la parte interna está hecha de material textil medianamente acolchado la plantilla es de color rojo y bueno acá también se nota el mismo tipo de material textil un color rojo que le da la diferencia o el contraste al calzado bueno la manufactura Made in Vietnam ahí está y indicarles la suela está hecha de entre suela en todo caso hecha de eva en tono blanco es un eva microporoso con inyección de aire y color azul marino ahí está y la suela de goma blanca la clásica suela de goma blanca multitracción ahí está Ribo Neoport clásico NPC disponible ya aquí en tu web virtual neodeporte.com.p ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!